Es oficial, los aficionados regresarán al Estadio Akron en el partido entre Chivas y América correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano en el Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Y si quieren enterarse de todos los pormenores, quiénes irán, cómo irán, qué porcentaje, cómo van a entrar, etcétera, etcétera, quédense hasta el final de este video. Sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, pues la gente de la Mesa de Salud del Estado de Jalisco, donde está el gobierno del estado, gobiernos municipales, la Universidad de Guadalajara, se sentaron a discutir el día de hoy si era o no era viable el abrir las puertas del Estadio Akron para los aficionados, y la determinación es que sí. Pero habrá ciertas restricciones, una de ellas que solamente se permitirá el acceso al 15% de aficionados al estadio. Si hablamos de un inmueble de cerca de 45 mil personas, serán algo así como 6 mil 500 aficionados los que puedan ingresar. Bueno, justo sobre este tema habló el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, quien dio a conocer más o menos cómo será el protocolo. Mañana se dará de forma más extensa, pero por ahora dio un adelanto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Que se dé la posibilidad de que la gente vaya al estadio? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto lo estaré leyendo. Escuchemos al dueño de Chivas, Amaury Vergara. Totalmente, muchas gracias, Enrique. Quiero mencionar que nosotros estamos listos para este reto que acabas de mencionar. Ahora que las autoridades, la mesa de salud y junto con el gobierno nos apoyan en esto, en esta decisión, pues por supuesto estamos listos para colaborar. Quiero mencionar algo muy importante de parte del Club Deportivo Guadalajara. Para nosotros la salud es lo más importante. Seguiremos el protocolo que nos marcó la Liga y las autoridades al pie de la letra. El estadio estará seccionado y se respetará la sana distancia y el uso estricto de tapabocas. No se permitirá el acceso a ningún grupo de animación, más que algunos representantes que escogeremos muy puntualmente para que representen. Tampoco daremos acceso a menores de 12 años en esta ocasión. La venta de boletos va a ser preferencial para los abonados y como ya lo mencionó el gobernador, no abriremos las taquillas. Todo se hará a través de línea y con instrucciones muy claras que estaremos anunciando a partir de este anuncio, a partir de este momento y durante los días previos al partido. Nosotros nos vamos a cuidar en el estadio, tenemos todo el protocolo listo y vamos a hacer todo para que estén bien cuidados y que estén con el protocolo más estricto. Pero también necesitamos de su disposición y su compromiso para que las cosas salgan bien y esto salga bien para que posiblemente en un futuro podamos ver el regreso de la afición gradual o de la manera que determine la mesa de salud de la mejor forma para cuidarnos todo. Nosotros también confiamos en la afición y creemos que nos van a ayudar mucho para hacer esto posible y bueno, pues muchas gracias. Bien, pues ahí está, se han realizado estudios, evaluaciones, protocolos, pero definitivamente que esto sea un éxito depende de la gente. Si la gente no se comporta dentro del estadio será un fracaso y seguramente volverán a cerrar hasta nuevo aviso. Así es que aquellos que tengan la fortuna y posibilidad de asistir, compórtense de la manera adecuada para que el fútbol, al menos en la ciudad de Guadalajara con todas estas medidas, pueda seguir teniendo aficionados. Hasta aquí dejamos este video, muchas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós. ¡Suscríbete al canal!